Ayer mi novia me dijo, no vengas a visitarme, que estoy de mal humor y no te lo mereces Esta chica es increíble Te caí con nieve y chocolates Estaba con su... Estaba con su ex Era tan joven Expectativa Impresionante Realidad Lo mismo, pero más barato A mi, el único amarre que me han hecho fue en la escuela Me amarraron... Me amarraron la mochila en la silla Esos HD SPM Lo que callamos, los feos Vendo pollos a 9 A 300 Hacen pío y hacen... Ay, entendía Y hacen... Son reales Son reales hasta la muerte Cuando llevas a tu novio para que conozca a tus papás Pero va con miedo Vamos burro, no voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral Cuando pongo música en YouTube Y bloqueo mi teléfono Que... Querido di... Querido diario Hoy amanecí más tonto que... Que alguien... Y en otras noticias random Trabajador Usó los mismos guantes para lavar los baños Y la losa en un restaurante de Providencia Que... ¿Qué? Vaya morir, Moe Cuando un extranjero Empieza a entender un poco el español Y de pronto escucha a alguien decir Mira, ven a ver para que ve... ¿Qué pedo? Querida Edna Ayer andaba con suéter Hoy ando con short Y mañana voy a andar contigo, bebé Uy, uy, uy Uy Mientras tú existas Nadie tiene chance conmigo, bebé Uy, uy, uy Que perfume usas Porque hueles al amor de mi vida Uy, uy, uy Espacio, Franchute Esto es oro Escúchame Es chat, no escucho Es una forma de decir Forma de escribir ¿Te puedes callar? No estoy hablando Estoy escribiendo Se lleva la pinche chingada Y en otras noticias Google envía regalos a un bebé de Indonesia Llamado Google ¡Qué bien! Yo, duerme bien, Playsteiner Mi mente es superior a la de los demás Las mujeres cuando encuentran un hombre más guapo que tú ¡Adiós! Mi progreso en el mundo artístico ¿Qué? Y en otras noticias random Mujer perdona en pleno juicio a su novio Que intentó quitar la vida con cinco tajos ¿Qué? Usted no aprende, ¿verdad? Ella es tóxica Pero... El amor, el amor No deja de ser El amor, el amor Ti, porque no hay nada más fuerte que el poder de... El amor Con ustedes, la silla gamer Tengo que hacer popó Mientras tanto, en el examen de mi hija Me llamo Aimee En esta segunda parte del año Quiero que explote la escuela ¡Qué femenina! Oye, si no tuvieras pies ¿Usarías zapatos? Obvio no Entonces, ¿por qué usas brasier? Yo en el 2030 Recordando el 2020 Y en otras noticias random Esto no va a estar fácil ¿Ok? Va un coño a la una Va un coño a las dos ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ya me tengo nasa! OVNI causa terror en Nueva Jersey Y detiene el tráfico ¡Oh! No estoy preparado Solo era un dirigible publicitario ¡Quedé como un tonto anoche! Aquí, presumiendo el dinero que tengo en el banco Porque las que pueden pueden Y las que no Pues que aplaudan ¡Aquí! ¡Ajala! ¡Napo! Guarda las miserias Pero no, llévate tus miserias ¿Qué te pareció nuestra cita? Se va a poner interesante Pensé que solo decías pendejadas por Face Pero ya vi que en persona En persona eres igual La traigo muerta El cumpleaños perfecto No existe Manuel, ¿me das un oguía? ¡Oh, Dios! ¿No traes grifo? ¡Mani, mani! ¡Mani, manito! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Esa harina El men que tiene Spotify Netflix Y Amazon Prime ¿En qué planeta vives? Ricky Ricón es el niño mágico del mundo ¡Oh! Poca cosa Toca el arca de Moisés ¿Acaso Moisés construyó? Noé fue el que construyó el arca ¿Viste por qué estás sin pareja? ¿Ahora comprendes? Obviamente los hombres no se han equivocado Obviamente Si tuvieras que como un granito de mostaza Claro que no Ahora sí, hermanos míos No se olviden que al acabar el vídeo Continuamos leyendo nuestra sagrada escritura Donde nos quedamos Dios los bendiga, hermanos Ey, güey Pásame la tarea Sí, güey Es Pera Tomate Tu tiempo Órale, este carnal Si me comprende YouTube Antes Ese chiste contiene insultos Pero me pareció muy cómico Dejaré el vídeo Para que no solo haya un público de niños Sino también de gente más grande YouTube Ahora Hijo coronavirus Le voy a tirar el vídeo Son basura 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 Mega basura Cuando voy llegando tarde a misa Y escucho Que ya está sonando el canto de entrada Con alegría, señor Busque el camino por la vida, señor Cuando el amigo mala influencia Manda un que onda Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Mientras tú juegas Call of Duty Warzone Otro hace reír a tu novia Las mujeres van y vienen Pero los niveles no se suben solos, papi Por eso te vas a morir ¡Virgen! 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 ¡Virgen!